hoy les traemos noticias que vienen desde el reino unido advertencia de stephen hawking sobre la comunicación con alienígenas stephen hawking dejó una serie de advertencias sobre lo que pasaría si la humanidad tiene comunicación con los alienígenas que él aseguró que existen stephen hawking murió en 2018 y dejó entre sus estudios y predicciones advertencias sobre los peligros que corre la humanidad entre las que destaca la comunicación con los alienígenas de acuerdo con el físico stephen hawking probablemente deberíamos dejar de tratar de contactarnos en absoluto con alienígenas porque llegar a civilizaciones avanzadas podría poner a la humanidad y a la tierra en una situación bastante arriesgada la mala noticia es que ya hemos estado transmitiendo nuestra ubicación al universo durante años antes de morir declaró el científico que a medida que envejezco estoy más convencido que nunca de que no estamos solos después de toda una vida de preguntas estoy ayudando a liderar un nuevo esfuerzo global para averiguarlo aseguró stephen hawking el proyecto brillo trump listen escaneará el millón de estrellas más cercanas en busca de signos de vida pero sé el lugar para comenzar a buscar un día podríamos recibir una señal de cualquier planeta confirmó el proyecto es un ambicioso intento de encontrar vida inteligente en el universo escaneando las estrellas más cercanas en busca de señales de radio el proyecto fue financiado por el multimillonario ruso shuri milner quien invirtió 100 millones de dólares para mantener la flote a pesar del extraordinario esfuerzo de stephen hawking por encontrar vida inteligente en el universo es uno de los críticos más abiertos de tratar de tener comunicación con ellos según él este es un acto que pondría en peligro a la humanidad porque una civilización de alienígenas distante podría vernos como inferiores débiles y perfectos para conquistar si es así serán mucho más poderosos y es posible que no nos vean como más valiosos de los que vemos en las bacterias stephen hawking a menudo usa el ejemplo de la expedición de colon a las américas para describir lo que podría suceder si una civilización avanzada se entera de nuestra existencia diciendo que esta reunión inicial no resulte también la advertencia de hawking tiene sus raíces en la idea de que una civilización de alienígena especialmente una que puede captar nuestras señales y entender de dónde vienen tiene el potencial de estar a miles de millones de años más avanzada que nosotros lo que nos convierte en un blanco fácil de derrocar o invadir de acuerdo con la información que te presentamos qué opinas no olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario para debatir la noticia gracias